Ahora que pienso bien las cosas y que todo ha terminado Ahora que puedo estar consciente de todo el daño Ahora con el corazón herido Llego a la conclusión de que fue tiempo perdido No valiste la pena, ni un minuto ni un segundo Ya tienes mi respuesta, es un no rotundo Hay que perder para aprender y no repetirlo Pero si me vuelvo a enamorar me voy a entregar como lo hice contigo Mis sentimientos no cambian si llega otra persona La vida tiene revancha y a todo el que la hace le llega su hora Hay que perder para aprender y no repetirlo Pero si me vuelvo a enamorar no me voy a estrellar como lo hice contigo Mis sentimientos no cambian si llega otra persona La vida tiene revancha y a todo el que la hace le llega su hora Hay que perder para aprender y no repetirlo Pero si me vuelvo a enamorar no me voy a entregar como lo hice contigo Mis sentimientos no cambian si llega otra persona Mis sentimientos no cambian si llega otra persona La vida tiene revancha y a todo el que la hace le llega su hora